¡Como! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Recuerda el tiempo, a los tiempos, a los tiempos, el palerio ¡Súbame, Boritón, por favor! ¡El Bebo hecho! ¡Oye, Cayuco! ¡Oye, mi chachacha! ¡Ay, pero dale, dale, Cayuquín! ¡Como tú bailas, como tú bozas, mi chachacha! ¡Oye, Cayuco! ¡Oye, mi chachacha! ¡Si en ya, 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 no voy ballando, pañeto, Cayuco! ¡Si nadie como tú, lo puede vacilar! ¡Oye, Cayuco! ¡Oye, mi chachacha! ¡En los tiempos del palerio! ¡Ay, Tito Puente! ¡Ay, Tito Puente! ¡Lo entrepestaba! ¡Oye, Cayuco! ¡Oye, mi chachacha! ¡En esos tiempos de los noventa, cuando andaba con Puente! ¡Esos tiempos, mira, fueron pandillosos! ¡Oye, Cayuco! ¡Oye, mi chachacha! ¡Pero que baila, mi chachacha! ¡Cayuco bonito y sabroso! ¡Baila, mi chachacha! ¡Poriguá! ¡Una bulla, una bulla, una bulla! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Cayuco Oye, mi cha-cha-cha Cayuco, escucha bien lo que te digo Si baila con Pacha, iguales no puedes guardar Oye, Cayuco Oye, mi cha-cha-cha Es el Cayuco de lo más sencillo Escucha, Cayuco, pero que ponga bonito Oye, Cayuco Oye, mi cha-cha-cha Le estoy diciendo el sonido Que no me escucha esto el poquito Pero Cayuco es bonito y sabroso Oye, Cayuco Oye, mi cha-cha-cha Y un pasito para adelante Y otro pasito Y vuélvelo para atrás Y siguenos Y siguenos Y siguenos Y siguenos ¡Aplausos!